No me desearé ni una orden, no permitiré que me estorben Aun cuando su curia desborde, no vacilaré, pues soy mi propio dios Soy mi propio dios Soy mi propio dios Tuve todo lo que quise apenas al nacer, príncipe de un reino que siempre me veneraba Las mejores ropas, la comida y el saber, que vivía en paz pues nada de eso me faltaba Pero el destino es un embustero, y me cuestioné lo verdadero He seguido siempre su sendero, mas siendo sincero, no es lo que quiero No por aquella y pura salvia lección, corté todas mis ataduras y gané convicción La dura realidad abrió por completo mi visión y provocó que alcanzara al fin la iluminación Dije basta, el complacer a otro solo desgasta, yo seguiré mi propia senda, mi tarma Tengo las armas para domar al karma, con mi alma en calma No me desearé ni una orden, no permitiré que me estorben Aun cuando su bubria desborde, no vacilaré, pues soy mi propio dios Soy mi propio dios Hey, soy mi propio dios Nadie me va a decir lo que tengo que hacer Decías algo loqui, lo siento no escuché Si tienes algo que decir dímelo para hoy Me llamas traidor y que si lo soy Han aparecido siete mas a matarme Vengan todos contra mi para que intenten pararme No hay ninguna posibilidad que logre enganarme En el cielo o en la tierra el que puede mandarme soy yo Nadie más opacará mi voz No le temo a ningún otro dios Hago lo que yo deseo y no me podrán someter Y si le quedan dudas haré que se sacudan Conocerán la voluntad y gran fuerza de Buda Haré que giren por la rueda del samsara Y aun en mil reencarnaciones ni uno de ustedes me para No me desearé ni una orden No permitiré que me estorben Aun cuando su furia desborde No vacilaré Pues soy mi propio dios Soy mi propio dios Hey, soy mi propio dios Solo me rebelaré Por la humanidad iré Si los dioses quieren guerra Seré quien los salvaré Mataré a cualquier cretino que este en mi camino Me la suda por completo todo su poder divino Soy calvuda y tengo de misión cambiar este destino Bailan en mi palma pues sus pobres almas las domino Yo, soy mi propio dios No me desearé ni una orden No permitiré que me estorben Aun cuando su furia desborde No vacilaré Pues soy mi propio dios Soy mi propio dios Hey, soy mi propio dios Hey, soy mi propio dios Hey, soy mi propio dios No me desearé ni una orden No permitiré que me estorben Aun cuando su curia desborde No vacilaré, pues soy mi propio Dios Soy mi propio Dios Soy mi propio Dios Tome todo lo que quise apenas al nacer Príncipe de un reino que siempre me veneraba Las mejores ropas, la comida y el saber Que vivía en paz, pues nada de eso me faltaba Pero...